Imagínate estar caminando por los backrooms, quizás huyendo de alguna entidad, o tan solo vagando por ahí. Hace tiempo que quieres salir de ese nivel, ya que parece que no encuentras la salida y te estás cansando de lo mismo. Así que decides usar el noclip, una herramienta tan útil como peligrosa, ya que, a costa de ir rápido a otros niveles, puedes acabar en el vacío, o en otros sitios peligrosos. Y efectivamente, termina sucediendo. Llegas a una ciudad que parece ser infinita, y con unos colores totalmente apagados. No sabes a dónde has llegado, pero sabes que algo no está bien. Sus edificios, casas y calles están en un estado deteriorado, la vegetación parece que logró apoderarse de las construcciones, y en las calles no hay ni una sola alma. Revisas tus bolsillos, buscando tus objetos, pero en lugar de eso, tan solo encuentras una masa extraña. Tus armas y mochilas desaparecieron, y la comida y los medicamentos se han convertido en dolor líquido. Así que, con mucho cuidado, exploras el nivel. Buscas a más personas o posibles salidas, pero te empiezas a marear un poco, y cada vez que respiras, sientes un olor inusual. Esto se debe a que el aire se encuentra contaminado por varios elementos químicos, como aluminio, mercurio, y toxina botulímica. Esto genera una pronta muerte para el Wanderer. Incluso si intentas neutralizarlo con un traje, el aire los destruirá poco a poco hasta que deje de funcionar. Las entidades son variadas y mucho más peligrosas de lo normal, ya que están mutadas, por lo que serán más rápidas, más fuertes, y más inteligentes. En el nivel hay una entidad especial llamada Rey Rata, la cual es un conglomerado de entidades que forman una montaña de cientos de metros de alto y largo. El objetivo de esta entidad es hacerse más grande absorbiendo otras entidades, aunque es sumamente lenta y será difícil que logre atraparte. Pero entonces, ¿cómo se sale del nivel? No se puede, aún no se ha encontrado una salida, ya que a la hora de obtener información acerca de este sitio, los investigadores terminan muriendo. En conclusión, este nivel ha generado cientos de muertos, aunque se ha logrado recopilar mucha información, aún hay gran parte del nivel que está inexplorado. Hay muchos Wanderers que han apodado a este sitio como el lugar de torturas, debido al ambiente extremadamente hostil. Ahora la gente está preocupada por este sitio, ya que no se sabe del todo la forma de entrar, así que hagas lo que hagas podría ser una forma de llegar. Han sido muchos los Wanderers que han muerto explorando, sin ser cuidadosos de a donde iban, y abusando del no-clip. Esto les sirvió como lección, no como aprendizaje para el futuro, sino como demostración para los demás. Es por eso que todos aquellos que llegan aquí, conociendo o no el nivel, solo expresan un último deseo a quien sea que los pueda escuchar. Por favor, por lo que más quieras, en cualquier lugar, menos aquí.